Durante el presente año ya son varias las denuncias que se tienen por casos de minería ilegal en jurisdicción del páramo de Sonzón. Mientras, en marzo de 2016, el Ministerio de Ambiente declaraba zona protegida a las 9.100 hectáreas que conforman el páramo de Sonzón, entre Antioquia y Caldas, en lo que va de este año ya se detectaron los primeros conatos de explotación ilegal minera. El director de la Corporación Autónoma Cornare, Carlos Mario Zuluaga, reveló que fueron avistados los focos de explotación en un área de difícil acceso para la entidad y la policía ambiental. Adicional a ello, se detectaron otras explotaciones ilegales en áreas de los municipios de Puerto Triunfo, San Rafael, San Carlos, Sonzón en el Magdalena Medio y Oriente Antioqueño, aunque para el director de Cornare no representan aún impactos graves. En el páramo de Sonzón nacen por lo menos siete grandes ríos, existen más de 22 especies endémicas. También se hallaron especies de ranas únicas de este lugar y un hábitat de 240 especies de fauna. En el oriente de Antioquia se desarrollaron 83 operativos contra la minería ilegal durante 2016.